Muy buenas amigos y bienvenidos un día más al canal. Como ya recordaréis los que visteis el FAQ número 14 que te lo dejaré en la parte superior en las tarjetas para que lo veas después de ver este vídeo. Os dije que estaba esperando un paquete y que cuando recibiese ese paquete por mensajería os hablaría un poquito más en profundidad sobre monitores de estudio, sobre el uso que se hace muchas veces en los monitores de estudio en estudios profesionales. Y bien, ya he recibido el paquete y como ya imaginaréis por el spoiler que tenéis en el título del vídeo o en la miniatura ya sabéis de lo que se trata. Me acabo de comprar unos monitores Behringer C5A. Un monitor de estilo vintage, bastante cuqui, bastante pequeñito, de solamente 4 pulgadas al cual por cierto podemos quitarle esta espuma superior, esta rejilla, bastante vintage. Pero aunque su estética pueda ser resultona y pueda llevarnos a un mini engaño, vamos a dejarlo por aquí, estos monitores son bastante alejados de lo que se llama unos monitores brillantes. De hecho son monitores que me han costado 60 euros cada uno de segunda mano. La pareja, bueno, un poquito más, unos 135 euros. Si quieres conseguir los nuevos te costarán un poquito más, aunque actualmente hay falta de stock. Fijaos cómo son las cosas, ahora os explicaré por qué todo esto. Incluso os dejaré un link en la descripción para que veáis las características de estos monitores, pero no te vuelvas loco, no vayas todavía. Déjame que te cuente la historia. Agarra bien ahí tu impulso consumista, no te dejes llevar por el gas. Acuérdate que el gas es malo, ya te lo conté aquí. Entonces, ¿qué tienen de especial estos monitores y por qué me he hecho con ellos? Teniendo en cuenta que yo ya tengo unos sistemas de monitorización bastante mejores, tengo unos monitores de Ainaudio, tengo unos Yamaha, por los cuales me preguntasteis hace poco. Y si a esto le sumamos la respuesta en frecuencia tan horrible que tiene, ya que comprende entre 150 Hz y 15 kHz, fijaos, desde 20 Hz que podemos escuchar los seres humanos hasta 150 Hz que responde este cubito, pues fíjate si se te escapan frecuencias y de 15 kHz a 20 kHz se te escapa también otro buen montón. Tienes más información sobre las frecuencias y el por qué las usamos de la forma que las usamos en el vídeo que te dejaré en la parte superior. Entonces, ¿qué tienen de bueno? Si tienen una respuesta horrible, son pequeños, son enanos, son de Beringer, que Beringer es como la peste de la música, ¿por qué? ¿Por qué hacerme con ellos? Y encima de segunda mano, ¿y por qué están agotados en todas las tiendas? ¿Por qué no se puede conseguir prácticamente en ningún sitio? Pues vamos a por la intro y te lo cuento. JFT Producciones es un estudio de grabación, mezcla y mastering especializado en metal y en rock. Si quieres conseguir un sonido brutal para tu nuevo disco, solicita nuestros servicios de mezcla y mastering accediendo a jftproducciones.com o bien reserva una sesión presencial para grabar directamente en nuestro estudio. Si lo que quieres es aprender a hacerlo tú mismo, tienes nuestra academia de cursos online o puedes también considerar hacerte mecenas del canal en nuestra página de Patreon, donde a cambio de tu apoyo recibirás un montón de recompensas para seguir aprendiendo y formándote como productor. Todos estos enlaces los tienes en la descripción del vídeo. Bueno, antes de empezar tengo que hablarte un poco de un fabricante llamado Aura Tone, un fabricante que inició su andadura en los años 50 y que a finales de los 50 e inicios de los 60 lanzaron un producto, un altavoz, un altavoz mono llamado Aura Tone 5C. Este altavoz doméstico se hizo súper popular en la década de los 60, aunque siguió siendo popular en los 60, 70, 80, etc. Y este altavoz no estaba pensado en ningún momento para utilizarse como sistema de monitorización, sino que era simplemente un altavoz doméstico que la gente utilizaba para casa. ¿Y qué ocurre? Que su popularidad era tal que prácticamente se podría decir que en cada casa de Estados Unidos tenían un Aura Tone 5C. Era barato, sonaba bien, era un altavoz digamos de batalla para tener algo un poquito mejor que las clásicos altavoces que te haría a lo mejor una radio, una radio sencilla, pero tampoco era una maravilla tecnológica. Simplemente era algo que se popularizó como existen tantos y tantos productos hoy en día. Bien, pues tal era su popularidad que muchos estudios de Estados Unidos lo que hacían era incorporar este Aura Tone 5C en sus estudios. ¿Para qué? Para que les sirviera como ventana al mundo. Ya que sí, tú puedes tener un equipo de súper alta fidelidad en tu estudio, en la zona de escuchas o de monitorización, de mezclas, etc. Pero realmente la gente en última instancia no va a escuchar la música en esos sistemas tan sofisticados, sino que lo escuchaba en altavoces como este Aura Tone 5C. Por tanto, los ingenieros de mezcla, de mastering, etc. solían tenerlo como refuerzo, incluso muchas veces como sistema de monitorización principal, que no es el único, ojo, pero sí que era súper común verlo. De hecho, el fabricante Aura Tone asegura que Quincy Jones, el productor de Michael Jackson, mezcló el Thriller de 1982 con estos Aura Tone 5C. La verdad es que no me extrañaría, pero estoy seguro que no sería el único sistema de monitorización que utilizó el productor para este disco, pero no me extrañaría que lo utilizase, puesto que, como digo, era súper popular en casas, estudios, etc. De hecho, hablando de monitores populares, también te sonarán los Yamaha NS10, que no son estos, los estoy señalando porque estos son los HS, que es como una reencarnación de esta línea NS, pero son súper populares en los estudios, pese a que muchos estudios tienen sistemas de altísima fidelidad, sistemas de monitorización ultra caros, siempre es bueno que tengan un punto de anclaje con la realidad, con los sistemas que después la mayoría de gente va a utilizar para reproducir la música. De hecho, si hacemos un símil con la época en la que vivimos nosotros hoy en día, aunque nosotros tengamos unos monitores de súper alta gama, aunque nos gastemos un dineral, una auténtica fortuna, en unos monitores de calidad, en una sala súper bien tratada, la realidad es que luego la mayoría de gente no tiene esos sistemas a la hora de escuchar la música. La mayoría de gente, ¿dónde escucha la música? Pues en su teléfono móvil, con auriculares, auriculares Bluetooth, es súper común ver a la gente con auriculares por la calle. Hace poco un amigo me comentó, sabiendo que yo me dedico a temas de audio y demás, me decía que se había comprado unos altavoces, perdón, unos auriculares Bluetooth, de, bueno, súper buena calidad, le habían costado como 40 o 50 euros a los auriculares, así que imagínate, claro, imagínate, si la gente da por hecho que gastarte 40 o 50 euros en unos auriculares Bluetooth es tener un equipazo de súper alta gama, pues imagínate ya cuando te vas a un estudio profesional con sistemas de monitorización carísimos, con salas tratadas, acondicionadas, etcétera. Bien, pues volviendo a la historia de Auratone, este fabricante estuvo desaparecido durante algún tiempo, de hecho, este producto quedó descatalogado, pero no bajó su popularidad, de hecho, era bastante complicado de conseguir este tipo de altavoces, de segunda mano en plataformas como eBay y realmente se pagaba una fortuna por unos altavoces que ni siquiera sonaban bien, de hecho, es muy común escuchar a ingenieros de mezcla o a productores referirse a los Auratone como los Horror Tone, el tono del horror. Como digo, la respuesta es horrible, el sonido es, pues, peculiar, podríamos decir, bastante peculiar y en esta época de desaparición de Auratone aparecieron los señores de Behringer y crearon un clon del Auratone original y le pusieron Behringer, de hecho, en los originales son exactamente iguales, pero en lugar de poner Behringer, nos pondría Auratone, de hecho, es más, como os he dicho, yo lo he comprado de segunda mano, pero he visto en internet de la propia Behringer este mismo cubo, Mixcube, que también viene con este nombre, pero ya con el logo de Auratone, lo cual me extraña bastante porque los Auratone se reeditaron recientemente, bueno, recientemente, hace unos años y es posible conseguirlos a día de hoy los originales, o sea, realmente la construcción original, eso sí, son unos altavoces pasivos, requieren de un amplificador y al final la broma pues se te va prácticamente como comparte unos equipos o unos sistemas de monitorización bastante mejores, así que bueno, para hacer un poco, para matar al gusanillo o tener la curiosidad, me conformo con estos Behringer, que como digo, son clones de la unidad original, de hecho, también existen los Avantone, Avantone, que también eran unos clones de los Auratone original y de hecho, a día de hoy, un montón de estudios profesionales siguen teniendo estos Auratone originales, o estos Veritone, de hecho, hay ingenieros de mezcla que te recomiendan que la gran parte del tiempo estés mezclando con unos monitores sencillos de este tipo de gamas, gamas económicas, gamas baratas, por ejemplo, en el libro Your Mix Sucks, que seguro que lo habéis visto publicitado un montón de veces, de Mark Mozart, te lo dejaré en la descripción por si quieres echarlo en vistazo o si quieres adquirirlo, se nos recomienda precisamente eso, que un 50% del tiempo se esté mezclando con lo que él llama el altavoz de cocina de tu madre, o sea, te dice que le robes el clásico transistor o el clásico altavoz el 40% restante en unos monitores de gama media, gama alta y el 10% restante ya en equipos de alta fidelidad, en equipos, en fin, monitores ya de, como digo, de audiófilos con las mejores características, pero digamos que este tipo de monitores sencillos van a ser siempre tu ventana a la realidad y tú dirás, bueno, y hoy en día si la gente ya no tiene estos Aura Tone en su casa, ¿por qué o qué ventaja tendría utilizar este clon de Behringer? Bueno, pues se dice, cuentan los ingenieros de mezcla que si eres capaz de hacer que tu mezcla suene bien dentro de estos Aura Tone, va a sonar bien en cualquier dispositivo, entonces, bueno, yo no puedo enseñaros cómo suenan porque evidentemente estaría adulterado por la fuente con la que yo grabe, sí que puedo deciros que he estado probándolos ya exhaustivamente y evidentemente suenan, no suenan como por ejemplo los Dynaudio, pero tampoco vamos a decir que sean una basura, no suenan mal, suenan sorprendentemente normales, de hecho, es un altavoz sencillo, es un altavoz de una sola vía, 4 pulgadas, lo que sería el clásico altavoz de toda la vida, lo que se ha utilizado de siempre antes de que llegase la tecnología y de que se creasen este tipo de drivers ya un poquito más avanzados, estos sistemas de DSP que tienen muchos monitores que nos permiten, bueno, adaptar a las condiciones de nuestra sala, que si meterle filtros de graves, agudos, etcétera, entonces, como digo, son algo sencillos, son como, digamos, tu ventana o tu ancla con la realidad, así que, bueno, yo personalmente pienso utilizarlos, como te decía, pienso darles uso, realmente no van a ser mi sistema de monitorización principal y evidentemente no te recomiendo que sea el tuyo, esto simplemente es una curiosidad, siempre te recomendaré que tengas un sistema de monitorización un poquito más avanzado, un poquito más de calidad, pero también quiero demostrarte con esto o quiero decirte que realmente no hay que obsesionarse tanto con los sistemas de monitorización, sí que evidentemente un buen sistema de monitorización, una sala condicionada, todo esto, claro que te va a ayudar, de hecho es indispensable si te dedicas a ello a nivel profesional, pero para hacer tus producciones en casa, muchas veces no hay que obsesionarse tanto o no hay que meterle a la gente la idea de que necesita unos monitores carísimos, súper potentes, súper precisos para poder hacer música, para poder hacer sus pinitos en el mundo de la mezcla, del máster, como digo, a nivel casero, porque realmente con que tú tengas o te acostumbres a utilizar tu sistema de monitorización, sepas cómo responde, sepas cómo suena la música allí, pues como dicen los ingenieros de mezcla top, si eres capaz de sacar una buena mezcla en unos Veritone, en este caso, pues vas a ser capaz de hacer que suene bien en cualquier sitio, hace poco alguien me decía que yo había hecho producciones muy buenas utilizando los HS5 de Yamaha y yo creo que es exactamente igual, si tú eres capaz de sacar un buen sonido en unos monitores sencillos, pues cuando te lo lleves a un sistema súper profesional audiófilo va a sonar espectacularmente bien, así que bueno amigos, pues espero que este vídeo os haya gustado, os haya servido de ayuda o por lo menos de curiosidad y poco más, nos vemos en el próximo, un saludo.